Al principio pensé que esta cosa se llamaba Jiro Bravo, pero no. Bueno, no sé cómo se llama el anime, pero quiero verlo, porque me generó un trauma cuando era niño. Ahora sé que eso es un anime ecchi, en español latino, de antes del 2010. Ya que estaba en español latino y lo pasaban cuando yo era niño, que yo recuerdo. El anime trataba de una mujer ángel que vino a nuestro mundo, porque en el suyo ya no había nombres, y justo apareció en una bañera. Y ya, la serie trataba de su día a día. Cuando intenté desbloquearlo de mi mente, y con lo que parece ser el efecto Mandela de un amigo otaku de la universidad, es un anime ecchi. Recuerdo que en un capítulo aparentemente muere, y un viejito le confirma que sí, al preguntarle si las alas se le salieron, y creo que cayó en la bañera. Ahora, si les sirve de información, lo pasaban en el Lambavision a las 8 de la noche, y después daban el Fred Light. Ah, el Lambavision, ese canal que lastimó honestamente, ya no existe. Es un canal ecuatoriano. Bueno, también hay otro anime que quisiera, que me pudieran ayudar. Era un anime ecchi también, que... A ver, no estoy más o menos seguro que es del 2015, porque lo vi en YouTube cuando recién creé mi canal. Y creo que fue el capítulo 6 o 7. A ver, el capítulo trataba de una chica que estaba con otras chicas, y se iban a un sauna. Ahí en el sauna, había diálogos. Pero en resumen, la chica quería perder su virginidad con un chico. El símbolo de la censura era la misma chica, pero en versión chibi, con un sombrerito de bruja y un bigote. Así como diciendo, ¡Los maños de chicas! O también aparecía una parte donde la chica empieza a ilusionarse con el chico, y se imagina que el chico le pone el cuerno, o algo así. Así que se deja caer la toalla, aparece el símbolo de la censura, y dice algo como, ¡Te mandaré al diablo después de hacer el amor contigo! El anime estaba en español latino. Y recuerdo que un chiste que había en el capítulo, era que primero una chica le tocaba los pechos a la otra chica, preguntándole si le habían crecido. Entonces, luego no me acuerdo por qué, las chicas deciden ir a comparar pechos. Pero resulta que todo eso se lo imaginaron los chicos en el sauna. El uno le ve el pito al otro y le pregunta, ¿Eres asiático? Y luego los otros dicen que van a ver quién lo tiene más grande. Y al final resulta que todo eso se lo imaginó la protagonista. Ahora, cuando intento buscarlo en YouTube, no me parece nada similar. Ya, eso nomás me acuerdo. ¡Ayuda!